Diversas delegaciones estudiantiles participaron del desfile cívico escolar que se realizó luego de la ceremonia de juramentación de policías escolares y brigadas de protección escolar de la jurisdicción de Chincha Alta que hicieron su paso marcial por el estrado oficial donde se encontraban las principales autoridades políticas y educativas de la provincia de Chincha. También desarrollando un trabajo coordinado con las juntas vecinales, con los padres de familia, con los policías escolares, con los efectivos, con paso marcial, con policías escolares y brigadieres. Además, área secundaria cuenta en la actualidad con más de doscientos cincuenta alumnos. Asimismo, imparte una enseñanza selecta y comprometración, su plana docente y sus hoy juramentados policías escolares. Asimismo, imparte una comunidad con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Los miembros de esta Brigada de Autoprotección, hoy juramentados. Padres de familia. Institución educativa. Nuestra madre de Fátima, Chincha, inicial. Institución educativa. Institución educativa de Fátima. Ha metido a ellos como una delegación importante. Se hacen presentes con paso marcial. Una institución que fue creada el 7 de julio del año 1983, de la delegación correspondiente a la Institución Educativa Pública 22, que ya suman de su haber ciento doce años de trabajo al servicio de la gente. Quienes también acompañan el día de hoy a la institución y a todos aquellos integrantes de las Brigadas de Autoprotección Escolar. El día de hoy, una de estas brigadas quienes preservan la integridad física y moral de los alumnos, las docentes. Institución educativa 22, dos, treinta y ocho. La chicha y suyo. Con sus hoy juramentadas policías escolares y brigadieres. De hoy, mi campeón de la evaluación es de institución educativa Santa Ana de docentes de esta delegación que el día de hoy también dice presente de los docentes y de una nutrida delegación de policías escolares identificados el día de hoy Estudiantes, docentes, autoridades, brigadas de autoprotección, alumnos, Andrés Avelino Cáceres Presentes en esta ceremonia número 14, 16 Las docentes de ciudad Educativa, José Pardo y Barrera Y con la institución educativa José Pardo y Barrera cerramos este paso marcial de cada una de las instituciones que el día de hoy han hecho presencia ¡Gracias!